¿Por qué te empeñas en destruir mi felicidad? Oye, le, 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 búscalo tuyo y déjame en paz Cuando te quise no me querías y me decías, pues nunca más Oye, y ahora mi vida es que con ti va cambiando Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido Por ti me ven, pero que pena me va, ay, yo ven de llorar Y yo sin conocer tu llanto se cae Oye, le, 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 le Familia, el sabor del sentimiento 25, para ti, para ti Ay, ay, qué pena, ay, penita, 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 mamita Y mira, pero si a ti no te quiero más Ay, ay, qué pena Es que esta buena, tan sabrosa, mamita Pero con ese tumbao, no, que yo no vuelva a bailar Ay, ay, qué pena Es tan sabrosa y eres bonita Pero con ese tumbao, tú no caminas, tú no sabes Buenas, chay, mamita Son los primeros y cinco ¡Venga! Buenas, chay, mamita Lo siento en el alma, lo siento en el alma mía ¡Venga! ¡Venga! Lo siento en el alma mía